Donde los seres celestiales habitan hermano, donde están alrededor nuestro, donde están nosotros los podemos mirar hermano, pero a través de la vida hermano nos da el ejemplo para que nosotros no seamos incrédulos, o sea que Dios nos demuestra realmente que si existe lo que Él habla, eso muchas veces se predica y se menciona hermano, por ejemplo en el caso de Eliseo, que aquel siervo se levantó a buena manera un poco adormitado y lo primero que Dios fue el ejército, el niño que no estaba, lo tenía rodeado la actividad de la casa, y se afligió y el elogio hermano, que usted imagina que usted y yo, una mañana nos levantamos y corremos la cortina y miramos, y imagínense que se miraba un montón de vienes, ay santo, hermano, no creas, que se mirase un montón de cartas por ustedes, como esperando, eso fue lo que pasó en los tiempos de Eliseo, y luego hermano, el criado, el siervo de Eliseo, le fue a decir, ah señor, crearemos, imagínense que poca fe, verdad hermano, que poca confianza, pero hermano Eliseo era un gran siervo del señor hermano, un siervo que 100% hermano, había creído en quien había creído, el siervo que él había pensando, él, válvamos, y cuando usted cree que él tiene control de todas las cosas, hermano, pero si, cuando usted cree que él tiene el control de todas las cosas, entonces no nos atribuimos hermano, porque sabemos que no va a pasar algo que sea sin ser, pero si, al Señor, ay santo seguramente el Eliseo le dice que pasa ay Señor mira como es el se encontró y el Señor dice que sabes el Eliseo este hombre lo ve que hay mas como nosotros y dice la Biblia que el Eliseo cobró si hay cualquiera la nación del Eliseo hay santo abre los ojos abre los ojos un momentito santo porque hermanos esos seres celestiales están en otra dimensión no en la nuestra por eso cuando dicen que Dios acá que ellos están alabando al Señor por los cielos y sus ejércitos es que allí hermanos hay ejércitos y luego dicen también creaste la tierra y todo lo que hay en la tierra allí estamos nosotros y todo lo que miramos hay en la tierra y luego dice creaste ese hermano y también todo lo que hay en el mar si Señor entonces el Eliseo oró al Señor y Dios abrió los ojos y cuando el diablo miró que fue lo que vio hermano oh hermano todo el ejército celestial que estaba ahí caerlos alrededor de ellos hermano ángeles hermano se le fue el miedo seguramente a este hombre y eso es lo que entonces lo que quiero decir con esto es que que eso es real hermano si la Biblia dice que el ángel de Jehová siente acampa alrededor el control de los que de que mi brote tiene es que ahí está si la Biblia dice que ahí está ahí está hermano cuantas veces nosotros nos hemos sido librados de muchas cosas hermano de muchos accidentes hermano si es y de cuentas nos hemos dado pero Dios como tiene el control lo libró a usted y usted y yo ni cuenta nos dimos que a saber de de que nos libró el Señor y ya lo he dicho siempre hermanos siempre lo diré un olvido de que usted le olvidó quizás el teléfono se le olvidó y regresó porque no podemos vivir sin el teléfono eso quizás se estorbó hermano quizás por un accidente que iba a estar allá si no se hubiese regresado pero que si Dios nos libra nos libra gloria dejó de reír a mi teléfono y luego un agarrón un rápido para el acaso porque hermanos vivimos en este tiempo tan tremendo que dicen no puedo vivir sin este teléfono a saber hermanos como vivimos hace 20 años ay hermanos Dios nos ayude entonces hermanos la oración hermanos acá versículo 6 es la oración por la creación gracias Señor por la creación la segunda petición sería hermanos del 7 al 8 el llamado por el llamado de Abraham santo hermano tu eres ojo Jehová el Dios que escogiste a quien? a orar y los sacaste de burda los carteros y le pusiste el nombre Abraham mire hermanos apretamos esto Abraham se llamaba al principio y después Abraham así es si Señor versículo 8 y hallaste el fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo del eteo del amorreo del pereceo del jeluseo y del jeluseo para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra tu palabra porque eres justo es el Dios que nosotros tenemos y adoramos hermanos es el Dios hermanos el que nos ha llamado hermanos de manera que nosotros hermanos no somos cualquier gente hermanos hermanos es gente especial pero lo declara hermanos pero lo declara así que siéntase usted hermanos y yo que somos gente especial para Dios por supuesto aunque para el mundo seamos la escoria hermanos lo más insignificante porque aquí los ven ellos y ellos me imagino que en su corazón han de decir pobrecito esa familia que yo la leo todos los días la leí con una biblia y esos niños que van llorando y también los llevan así que venido que antes han de decir ellos que quienes realmente deberían o dan lástima con ellos así es porque realmente hermanos ellos no han conocido al Señor así es y nosotros hermanos con gozo venimos ahí hermanos no importa que le damos un lanzado divertido muchas veces hermanos pero nos gusta estar latino fuerza traiganos si señor por eso es que hay que aprovechar hermanos cuando ustedes y yo logramos venir acá hermanos es que aprovechemos el tiempo hermanos ya que muchas veces ríamos con nuestra presencia aquí hermanos pero hermanos cuando usted no debe estar denle la gloria al Señor santo y primeramente pidamosle perdón señor perdóname porque estos días que pasaron no pude venir perdóname y digamos tu sabes que no pude venir santo no vas a ver santo santo pero tenemos que dar la gloria y la gloria al Señor porque hermanos hacen esta oración ellos hermanos por el éxodo que pasó santo versículo 9 a 14 miren lo que dice versículo 9 a 14 recuerden que ellos están orando hermanos si y quien los está impulsando es Nehemias hermanos como líder sé que el líder debe ser un líder de oración que dice versículo 14 perdón 10 9 a 14 vamos a ver y miraste dice que la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo reclamaron ellos e hiciste señales y maravillas contra Faraón contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de sus tierras porque sabía que había habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día el día ese que estaban celebrando y miraste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés sus siervos les prescribiste mandamientos estatutos y la ley y la ley santo también también la gloria del señor por ese hecho Dios fue el que pronunció oh hermanos es una de las cosas fáciles lo que había pasado muchos años habían estado esclavizados y por fin hermanos llegó el día por fin llegó el día hermanos Dios ya tiene hermanos de antemano todo ya dicho sí la eternidad ya lo digo lo que iba a pasar entonces cuando llegó el día pues llegó el día verdad así como Pablo habla la verdad en el Nuevo Testamento que cuando llegó el el tiempo de cumplimiento el día de cumplimiento pues Dios Jesús tuvo que nacer una mujer entonces hermano cuando llegó ese día por eso hermano siempre se dice hermano que que las cosas que uno pide no tienen que ser cuando uno quien y cuando y donde quiere y cuando quiere sino cuando Dios quiera que van a ser hermanos nosotros no somos hermanos quienes le podemos dar una orden al señor oh señor quiero que esto me lo vea esto es mi para mí hermano Dios es el que tiene el control de todo sí señor y hay muchas oraciones que Dios nos las contesta porque nosotros no merecemos la respuesta ay santo sí señor muchas veces Dios sabe hermano Dios sabe hermano que que nos que nos que nos nos puede dar y no lo que nosotros que nos han tocado pedir verdad así que Dios hermano nos puede dar a nosotros conforme su voluntad por eso que Juan decía en una de sus cartas y esta es la confianza que tenemos en él sí que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye sí señor y si sabemos que él nos oye tendremos las peticiones que le hayamos hecho santo entonces hermano si usted y yo pedimos siempre conforme a la voluntad él nos no va a dar hermano eso sí pero si pedimos en contra de la voluntad santo Dios así como los padres hermano no dan todo lo que los niños piden sí algunas veces pedir dice santiago verdad y no le decís ¿por qué? porque pedir mal sí ¿y qué es pedir mal hermano? no compuérmalo con usted sí puede ser hay niños muchos por lo general todos piden piden mal pero los padres hermano siempre que sabemos que están pidiendo mal le damos la respuesta y se cumplen ellos pero hermanos Dios hermano tiene el control entonces estos dan la gloria al señor porque Dios lo sacó y pasó ese éxodo desde Egipto y lo llevó a la tierra prometida santo porque hermanos hermanos ellos dan gloria al señor por las experiencias de la nación en el desierto sería 15 al 23 vamos a ver lo que dice 15 al 23 esto es por las experiencias de la nación en el desierto o sea que hubieron experiencias en todo el desierto 15 en adelante dice les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen ¿a qué? a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la daría santo luego dice el versículo 16 mas ellos y nuestros padres fueron soberbios santo y endurecieron sus herpes y no escucharon tus mandamientos no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos antes endurecieron sus herpes y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre pero tú eres Dios que perdonas clemente y te adoro alto para la isla y grande misericordia porque no los abandonaste santo además dice cuando hicieron para sí de cerro de pudición y dijeron este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto la columna de nubes no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino por el cual habían de ir y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua le diste para su ser lo sustentaste cuarenta años en el desierto de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron no se envejecieron